Hola, ¿qué tal? Soy Nieves Marquez de pasosparacreadempresa.com y de otras plataformas y en el día de hoy me gustaría hablaros de un software, es un script que puedes instalar en tu hosting, en tu dominio y te permite llevar tu negocio de e-commerce al siguiente nivel. Antes de empezar, déjame que te hable de mi videoserie totalmente gratuita de 4 vídeos en la que te enseño a generar ingresos sin utilizar ni un solo céntimo en anuncios pagados. Lo único que tienes que hacer es ir al sitio que verás aquí debajo en la cajita de descripción o verás aquí y apuntarte. Lo único, me dejas tu nombre y tu email y empezarás a ver mi videoserie de 4 capítulos. Su nombre es Shop Funnels y utiliza la misma infraestructura que Cloud Funnels y The Course Funnels. Ya os he hablado de estos scripts en videos anteriores. El desarrollador y el creador es Sirijit Gupta. Tienen en el mercado multitud de softwares de muy alta calidad y desde luego Shop Funnels es otro de estos productos de altísima calidad. Como os digo, con Shop Funnels lo que podéis hacer es crear vuestras tiendas virtuales como podréis hacer con Shopify, por ejemplo, pero no tenéis que pagar mensualmente como tenéis que hacer con Shopify y tenéis muchas otras ventajas que Shopify nos proporciona o si las proporciona, las proporciona con cargos adicionales. Como os digo, es imprescindible que tengáis vuestro propio hosting, vuestro propio dominio y en este dominio, en este hosting vais a instalar Shop Funnels. Os voy a explicar paso a paso cómo se instala en los tutoriales que os facilitaré traducidos al español. Si creéis que Shop Funnels es algo que os puede ayudar para vuestro negocio, os proporcionaré la guía de instalación, todos los tutoriales cómo se utiliza paso a paso en español. Y realmente es muy sencillo. Y lo que vais a poder hacer es, si ya tenéis vuestra tienda virtual, vais a poder llevarla al siguiente nivel y si no tenéis tienda virtual y os estáis planteando crear vuestra tienda virtual, me imagino que habréis visto varias opciones. También WordPress tiene una alternativa muy buena llamada WooCommerce. Hay otras alternativas, pero desde luego Shop Funnels os va a proporcionar un control absoluto sobre las ventas, sobre las ventas, cómo promocionar vuestros productos. Tienen una amplia variedad de plugins o complementos que está todo incluido, no vais a tener que pagar adicionalmente por ello para captar los emails de vuestros clientes, para avisar a vuestros clientes sobre carritos abandonados. Tenéis muchísimas funcionalidades adicionales que os va a permitir que vuestro negocio de e-commerce vaya al siguiente nivel como os decía. Os voy a enseñar brevemente cómo funciona. Os voy a decir también en mi blog vais a tener la revisión y os voy a decir las cosas buenas que tiene Shop Funnels, las cosas que no me han convencido del todo, pero para que este vídeo no se nos haga muy largo vamos a pasar ahora mismo a la demo y os voy a explicar paso por paso todas las funcionalidades o por encima las funcionalidades que tiene Shop Funnels. Vamos allá. Estamos aquí ahora en la página de Shop Funnels. Es una solución con la que podemos crear tiendas virtuales, negocios de e-commerce aquí lo que estamos viendo pues son todas las características que tiene este script. Es un script que tenemos que instalar en nuestro propio servidor y tiene email marketing dentro del propio sistema, tiene plugins como el recordar a los visitantes que han abandonado carrito, etcétera, etcétera. Tiene bastantes plugins adicionales que le dan funcionalidades adicionales que le dan funcionalidades adicionales. Ahora estamos dentro de Shop Funnels. Estamos en el backend. Aquí aparece una lista de las tiendas que hemos creado y aquí podemos ver los gráficos de todas las ventas, etcétera. Aquí podemos ver los plugins que tenemos instalados, las campañas de email marketing, el contenido de nuestras tiendas. Aquí vemos los productos, como digo, las campañas de email marketing, nuestras listas, nuestras campañas, etcétera. Los plugins que tenemos instalados aquí. También pues todos los sistemas que tenemos integrados de CRM. Aquí lo que os muestro son los plugins que funcionan tanto como funcionan con Cloud Funnels, con Course Funnels y ahora también con Shop Funnels. Aquí pues tenemos diferentes pasarelas de pago, diferentes métodos de pago. Todos los que hay en el mercado o la mayoría de los que hay en el mercado, pues los tiene Shop Funnels. Aquí tenemos diferentes pasarelas. Podemos pagar con ClickBank, con ThriveCard, bueno, hemos visto JVSU, Paypal, por supuesto. Aquí tenemos plugins que integran pues CRM, que también integran pues distintas empresas de email marketing. Aquí tenemos muchísimos plugins que todos están integrados. Aquí pues tenemos el CF Popup, tenemos CF SpinWords para convertir a los visitantes en clientes. Aquí incluso tenemos un Exit Popup también. Y todo está integrado. No son plugins que se tienen que adquirir aparte, se tienen que pagar aparte, sino que forman parte de Shop Funnels. Aquí lo que os voy a enseñar, pues es una muestra de las diferentes tiendas que hemos instalado. Aquí lo que vamos a hacer es enseñar pues esta tienda, como podéis ver, es una tienda fantástica. Aquí pues se ven las estadísticas, las páginas que tiene, las visitas que ha recibido esta página. Podemos añadir una tienda más, si queremos, todas dentro del mismo dominio, como podéis ver. Esto es fantástico porque dentro del mismo dominio podemos tener diferentes tiendas. Aquí para añadir productos, aquí para editar la página. Si ya conocéis, estáis familiarizados con Cloud Funnels, pues veis que es exactamente igual el editar páginas. Podemos tener página de login, formulario para pedidos, las páginas de ventas, etc. Aquí tenemos todas las plantillas que podemos utilizar. Como podéis ver, son plantillas muy, muy profesionales. Vamos a elegir esta plantilla. También podemos importar plantillas, si queremos otras adicionales. Y también podemos clonar URLs de otras tiendas que nos gusten y queramos tener la misma plantilla. Aquí vamos a elegir esa plantilla. Y lo que podemos hacer es editar la página haciendo clic en Edit. Aquí podemos cambiar el texto, los botones. Todo se edita de la misma forma que Cloud Funnels. Ya os he hablado anteriormente de esta plataforma. Aquí pues tenemos todos los elementos que podemos añadir a las páginas. Absolutamente tenemos prácticamente de todo. Botones de añadir al carrito, podemos cambiar el fondo. Aquí vamos a cambiar el fondo. Aquí pues tenemos más elementos. Aquí tenemos la lista de los clientes que tenemos en esa tienda. Y podemos ver los productos que ha adquirido. Lo podemos exportar para tenerlo en nuestro sistema. Aquí vemos las imágenes que podemos añadir a nuestros productos de nuestra tienda. Aquí lo que tenemos es más información sobre los visitantes, el sistema operativo que han utilizado, el dispositivo que han utilizado. Aquí tenemos los productos. Como podéis ver aquí, todos los productos que tenemos, podemos darle aquí para añadir más productos. Aquí podemos editar. Aquí podemos editar la descripción del producto. Podemos editar si queremos que sea la página por defecto. Aquí podemos editar las imágenes. Podemos añadir más imágenes. Los precios. Si tenemos en inventario. Si no tenemos. Aquí podemos poner las cantidades que tenemos, el método de envío, las variantes de cada modelo. Si es ropa, pues aquí podemos poner las diferentes tallas, el precio dependiendo de la talla, las cantidades que tenemos en stock. Como podéis ver es muy completo. Aquí también tenemos lo que se llama colecciones. Tipos de colecciones. Podemos crear colecciones de forma manual o automatizada. Todo esto se hablará más en los tutoriales. Aquí volvemos al inventario. Aquí podemos añadir las cantidades que tenemos de cada producto. Y aquí podemos ver las ventas que hemos hecho de cada producto. Aquí podemos ver carritos abandonados. Ventas que han sido abandonadas. Aquí como podéis ver. Podemos darle a recovery status. Si le damos aquí a actions. Aquí lo que podemos ver son las características de este carrito. Como veis, todo es personalizable. Todo lo podemos personalizar. Ahora vamos a ver las campañas de email marketing que podemos crear. Todo esto está integrado dentro de Shop Funnels. Como podéis ver es una suite muy completa. Aquí vemos el nombre de las listas que tenemos. Aquí vamos a poder componer nuestros emails en Compose Mail. Y aquí vamos a poder elegir el sistema SMTP que queramos. Aquí vemos las secuencias que podemos crear. A continuación lo que podemos ver es mailing history de los emails que hemos enviado. Las personas que lo han abierto, etc. Aquí podemos crear nuestros sistemas de envío SMTP. Aquí tenemos los plugins que tenemos instalados. Si queremos añadir más, lo único que tenemos que hacer es importar un nuevo plugin. Aquí tenemos scripts externos. Y aquí se muestra todos los plugins que tenemos instalados dentro de nuestra tienda. Si queremos más, lo único que tenemos que hacer es ir al sitio donde están todos los plugins. También podemos importarlo desde nuestro ordenador. Aquí tenemos la configuración de nuestra tienda. Todo lo que podemos especificar de nuestra tienda lo tenemos en Settings. Aquí tenemos Users. Si queremos que otra persona nos lleve a nuestra tienda, podemos ponerlo como usuario. Le damos permiso para lo que nosotros consideremos. Aquí, esto es algo muy importante para las personas de Europa. El sistema GDPR y de consentimiento de cookies. Aquí especificamos el texto que queremos que ponga de aviso. Y podemos configurar nuestro sistema de permiso de cookies. Aquí. Como veis, es muy, 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 muy completo. Y aquí lo que tenemos es el sistema de ayuda con todos los tutoriales para aprender a utilizar Shop Funnels de la mejor forma posible. Como veis, es un sistema muy completo, muy completo. Aquí podéis ver todas las características que tiene. También lo podéis ver en mi sitio web. Todas las características que tiene en español. Para que veáis, bueno, lo completo que es Shop Funnels. Y estamos ahora en temporada de lanzamiento. Es ahora, este es el momento para haceros con Shop Funnels. Una vez que termine el periodo de lanzamiento, será pago mensual, pago recurrente o pago anual. Y ahora lo tenéis por un solo pago. Gracias. Música 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 Gracias. 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 Gracias.